Oh, eso estuvo cabrón, güey. ¿Escucharon la llanta, amigos? No puedo creerlo, banda. Chequen esto. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MTB. Yo soy Sergio y el día de hoy les voy a pasar algunos tips para pedalear solos en el bosque y no morir en el intento, así que acompáñenme porque va a estar chingón este video. Pues bien, banda, acabamos de llegar al bosquecito. Como pueden ver, está un poquito seco porque aún se está recuperando del invierno. Justamente se está terminando el invierno, lo que son buenas noticias para mí porque ya voy a poder salir más seguido en la moto. Y, pues, las sesiones en BMX y en MTB van a estar más chidas porque, bueno, ya no voy a depender tanto de un carro. Voy a poder usar la moto y mi rack. Algo de lo que les quiero hablar el día de hoy, amigos. Así que quédense a ver el video porque va a estar interesante. Sobre una pregunta que me hacen muy frecuentemente y es acerca de venir solo al bosque en MTB. Y, bueno, el día de hoy vine a un bosque que no está solo del todo. Relativamente vienen algunas familias aquí a pasarla chido, a comer, no sé. Pero hay otro tipo de bosques donde sí te tienes que adentrar. Donde tienes que entrar caminando para encontrar la pista más de una hora pedaleando para poder llegar a la pista. En ese tipo de bosques, amigos, yo les aconsejaría que ahí sí se vayan acompañados porque, bueno, aquí yo me puedo dar el lujo de venir solo porque no estoy tan lejos de la ciudad. Estamos aquí a unos cinco minutos de la civilización. La neta, eso está bien chido en caso de algún accidente. Pero en caso de lugares remotos como, no sé, la primavera, lugares donde tienes que entrar, como te digo, más de una hora pedaleando, ahí sí les recomiendo ir con algún amigo porque sí está peligroso dentro de lo que cabe. Así que hay que tener cuidado con todo eso, amigos. Bueno, la verdad los días de invierno son mis favoritos para montar, pero también son los más difíciles para mí porque al viajar en la moto, pues todo el clima, pues te tienes que enfrentar a los climas, ¿no? Sobre todo al frío. Cuando vas, después de terminar de darle, te puede pegar el aire frío, sobre todo en el pecho o en la espalda. Y, bueno, a largo plazo, pues puede traer consecuencias, amigos. Entonces, por esa razón, en ocasiones, pospongo un poco sacar la moto y la bici. Aunque, honestamente, mi plan es comprar un carro. Quizás un carro barato, nada lujoso, solo para poder subir las bicicletas. Y de esa manera, también poder invitar a otros amigos a que me acompañen aquí a darle. En este video les voy a dar algunos tips para que puedan salir a pedalear ustedes solos al bosque, justo como lo estoy haciendo yo. Y también no mueran en el intento. Bueno, amigos, la última vez que vine mi desviador falló, mi desviador trasero. De hecho, acaban de regar las rampas. Hay un buen dirt jump aquí en el Sentinela para los BMXers que quieran venir. El único requisito que se le pida a la banda, pues es que cuide las rampas. Y ya está, es todo. Bien, lo chido de aquí, de esta pista, es la pista de obstáculos que está aquí. Puede ser buena idea como para calentar. Si no han calentado bien, no lo intenten. Creo que necesito más velocidad. Lo voy a intentar otra vez. Demonios. ¡Vamos! Pues bueno, amigos. Para venir al bosque solos se requiere un poco de paciencia ya que se tienen que tomar las cosas con más calma. Tienen que pensarlo más veces. No se tienen que arriesgar tan pues tan a lo loco, ¿no? Porque pues de entrada saben que vienen solos y que si se dan un buen madrazo, pues prácticamente va a ser muy cabrón que alguien los levante aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yuh! ¡Ja, ja, ja! Pues bien, amigos. También cuando vienen solos hay que analizar bien las brechas. Hay que ver si si no está muy cabrón bajar. de preferencia hacer las líneas más fáciles y esperar siempre lo mejor, ¿saben? Así que a darle. ¡Wow! 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 Eso no estaba tan fácil. En este caso las rampas y los dobles quedan un poco descartados a menos de que te sientas con mucha seguridad de hacerlo. De preferencia, ¿no? Otro tip de seguridad, amigos es compartir tu ubicación con tus amigos. ¿Para qué? En caso de que te des un madrazo y no puedas salir del barranco al menos ya hay como un indicio de que estuviste aquí. Te adentras en el bosque tú solo tienes que tener tus sentidos bien activados. ¡Wow! Muy bien alerta porque ya acaban de hacer rampas nuevas. ¡Wow! Pues porque tu seguridad va a depender solo de ti y nada más. Así que no es muy común pero a veces sucede. Sucede que algunas personas pues se vienen a robar bicis, ¿no? Nada mal, ¿eh? Esa es la primera vez que bajo por aquí vamos a ver qué onda. ¡Wow! Aquí está, cabrón. ¡Wow! Un buen rock garden. Vamos a explorar acá abajo. En tiempo de lluvias todo esto está lleno de agua. Ahorita está seco. Pues por si no lo habían notado. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Damn! ¡Ew! ¡Qué divertido, eh! La parte chida, amigos es estar uno aquí solo con la naturaleza. Eso, esa es la parte chida del MTB. Las bajadas y todo lo demás pues la neta es extra. Pero esta sensación que te da de paz y tranquilidad pues es por lo que vale la pena, ¿no? ¿Ya vieron este árbol? Estoy seguro que a más de uno se le ocurrió que podemos pedalear arriba de él. ¡Wow! Vamos a subirnos y ver si es posible. Esto no entra en la categoría, amigos de venir solos. Definitivamente si vienen solos no intenten esto. Yo solo estoy aquí midiendo. Honestamente no creo intentarlo hoy. Pero no está de más pues sentirlo, ¿no? ¡Demonios! Creo que lo vamos a tener que dejar para otro día. Por lo general no me costaría mucho trabajo, creo. pero el hecho de estar aquí solo hace que me lo piense dos veces y no me gusta pensar muchas veces. Si piensas muchas veces algo significa que no es buena idea hacerlo. ¡Wow! Así que vamos a abortar misión esta vez. Pues el título del video trata de de venir a darle tranquis tú solo y salir vivo, ¿no? entonces nos vamos a pegar al plan y eso lo vamos a dejar para otro día. Estamos de subida de regreso. Está muy bonito aquí, ¿eh? La neta, o sea la tranquilidad de darle solo también está muy chida. Bien amigos llegamos a mi spot favorito aquí en el Sentinela es este drop. Ya lo he hecho en otros videos pero justamente ahorita pues nos vamos a pegar al plan no arriesgarnos así que les voy a dejar un clip pasado para que chequen más o menos lo que es volar este drop. ¡Nos vamos a darle banda! ¡Crucen los dedos! ¡Crucen ¡Crucen los dedos! ¡Su puta madre! ¡Mis güey! ¡No voy a ir con las ganas! Y bueno amigos si ustedes son de Guadalajara y me quieren invitar a darle a algún lugar del bosque donde digan ¿sabes qué? ¡Boom! Debería conocer este spot bienvenidas sean todas las invitaciones siempre y cuando tengan una buena camioneta para podernos ir todos ya que no me atrevo a ir muy lejos en la moto solo pues en un área específica como aquí estamos muy cerca del periférico así que en teoría es una zona segura para mí la verdad no me vendría mal una transmisión nueva en las subidas es cuando siento que si necesito una transmisión nueva porque esta vez es ya ¿te escucharon bueno creo que de aquí para el real lo que sigue es pura bajada así que vamos a pegarnos a la regla la regla es bajar con calma relajado como venado no llevamos prisa nadie viene atrás de nosotros no le debemos dinero a nadie bueno eso espero mis tenis ya están bien sucios pero bueno va a valer la pena vamos a bajar con una velocidad moderada bien algo que definitivamente cualquier ciclista puede envidiarle el MTB son estas vistas amigos quizás por el ángulo de la GoPro no se note del todo todo está seco amigos pues bueno amigos ya es la última bajada que voy a hacer otra recomendación que les doy para pedalear solos es no cansarse más de lo necesario amigos si pueden traerse electrolitos mucho mejor pues bueno amigos vamos a agarrar esta piedra como arrancadero y que Dios nos agarre con pesados vamos a darle bueno ah yeah 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 ¡Vamos bien! Voy a entrar aquí a estas rocas Para ver si puedo hacer una línea Y bueno amigos, quiero pedirle disculpas a la comunidad MTB del canal Me gustaría hacer más videos de MTB Pero la situación actual Como saben, como les platicé hace rato, el frío y todo eso Obviamente salir solo Son situaciones que me ponen mucho en desventaja Yo vivo en el centro de la ciudad Así que llegar al bosque Pues sí me toma una hora En promedio más o menos Pero bueno Voy a tratar de buscar menos excusas Y salir más seguido ¡Espinas! Por lo que estoy sufriendo amigos Es por las espinas Hay que revisar la llanta Bien amigos Allá en el fondo se puede apreciar la ciudad contaminada ¡Yup! ¡Yup! ¡Oh! Eso estuvo cabrón wey ¿Escucharon la llanta amigos? Espero que no haya reventado wey Qué buen mordidón Por suerte traigo un par de maxis Espero que aguante en vara ¡Wow! ¡Yeah! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pegué en el tobillo! ¡Oh! Justamente no traje mis tobilleras hoy Todo por metas ¡Oh! No puedo creerlo ¡Anda chiquen esto! Con el golpe que le di A la llanta ¡Oh my God! Se aflojó wey No seas mamón Nunca me había pasado esto Creo que Por eso es importante traer Ejes de bloqueo Yo aún traigo Traigo un eje de los viejitos No seas mamón wey Nunca me había pasado esto Y eso fue con el golpe que dimos allá atrás Verga wey Bueno la neta si me dejé ver bien amateur Por no revisar mis rines antes de salir Así que Aprendan de mis errores banda Nunca salgan Sin revisar si sus ejes están bien ajustados Bueno amigos La batería de la GoPro se agotó Pero fue un buen momento Porque ya estábamos en el punto de retorno Ahí está la baiquita Sobrevivimos Pese a que se le salió el ring Como vieron Estuvo cabrón Pero ya La misión se cumplió Creo que todo salió bien Dentro de lo que cabe Sin lesiones Un golpecito en el tobillo Por esa bajada Que me sacó el ring De ahí en más Fue lo más peligroso Fue una imprudencia mía Por no revisar Pero Sobrevivimos Que es lo importante Así que Es hora de volver a casa Mi conclusión amigos Simplemente Sigan estos consejos Si les gustan Si les parecen útiles Si ustedes tienen otros Comenten abajo Agréguenlos Sin miedo Al igual que ustedes Yo también estoy aprendiendo aquí Somos parte del mismo show todos Y estaré chido Saber Que opinan ustedes Al respecto Y vernos un día En una de estas rodadas Aquí en el bosque Para salir varios juntos Estaré chido ¿No creen? Boom Comenten Y dejen su like